Preparados, listos, ya. Preparados, listos, ya. Preparados, listos, ya. Preparados, listos, ya. Arturo Prat toma la primera llave. Arturo Prat muy concentrado, sigue avanzando. Nueve palos de ventaja le lleva Gabriel Mendoza a Arturo Prat. ¡Yoohoo! ¡Gracias! Gabriel Mendoza abre la primera con puerta. ¡Gracias! Arturo Prat abre la primera con puerta. ¡Gracias! 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 Gabriel Mendoza toma la segunda llave. ¡Gracias! Gabriel Mendoza toma la segunda llave. ¡Gracias! 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 Gabriel Mendoza abre la segunda compuerta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Arturo Prat abre su segunda compuerta. Gabriel Mendoza ha tomado el madero. ¡Gracias! 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 ¡Ahí va Gabriel Mendoza! ¡Gracias! 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 El tema de los realities.